Ahorita tuvimos la mesa de construcción de La Paz, donde la presidió la gubernadora Tere Jiménez y uno de los temas de los que se trató, ella solicitó precisamente al personal del Ejército Mexicano, a la 14ª zona militar y también al personal de la Guardia Nacional, que precisamente se trabajara más intensamente en el tema de despistualización, en el tema de desarme, en tener mayor presencia operativos en algunas zonas o lugares para poder identificar personas que ilegalmente estén poseyendo o portando un arma. Fue de los temas que tratamos, creo que es importante lo que acabas de comentar, que sí, cada vez vemos más armas que hay en todo el país, entonces es hasta un tema que se ha venido tratando en el ámbito nacional e internacional y que es como que más fácil para que una persona pueda acceder a traer un arma de fuego y entonces pues tenemos que en un mayor porcentaje las privaciones de vida se dan por un arma de fuego y no por otras características. Si fuera una alternativa, pues ya en algunos otros momentos, en algún esquema se hubiera hecho, yo creo que esa no es la alternativa, pero bueno, lo que tenemos es que trabajar en la prevención, en la despistualización, en los operativos para estar sacando las armas precisamente de la vía pública.